de la carta que vamos a estar entregando en este momento en respuesta a la carta que envió ayer, que me envió ayer el presidente de la república Alejandro Llamatey y al video que emitió posteriormente y leo Guatemala 11 de octubre de 2023 señor presidente de la república de Guatemala el principal responsable de la crisis que vive en nuestro país es usted, presidente de la república durante las últimas semanas miles de guatemaltecos y guatemaltecas han dejado sus hogares han pasado horas a la intemperie han caminado decenas de kilómetros miles de personas además han asumido costos irreparables en sus trabajos y en sus negocios y el responsable es usted durante meses el pueblo de Guatemala ha sido testigo de los intentos de consuelo Porras de anular la voluntad popular Porras ha emprendido acciones dirigidas a burlarse del pueblo de Guatemala romper la inseguridad del proceso electoral y negar los resultados de las elecciones las elecciones del 25 de junio y el 20 de agosto Estas acciones llegaron a su punto más escandaloso cuando el 30 de septiembre de este año fiscales del ministerio público irrumpieron con fuerza excesiva en la sede del Tribunal Supremo Electoral secuestraron las actas emitidas por los órganos electorales y atropellaron y humillaron a los magistrados electorales Durante todo este proceso usted doctor Yamatei ha permanecido callado El pueblo que ha dignado hablarle al pueblo lo ha hecho para ofenderle e incitar a la violencia Su silencio es interpretado por el pueblo como un consentimiento del ultraje a nuestras instituciones democráticas Su silencio señor presidente es un insulto al pueblo de Guatemala que ha respondido con valor y decisión a través de lo que posiblemente sean las movilizaciones masivas más grandes de nuestra historia El pueblo no ha salido a las calles por el movimiento Semilla por Karin Arevalo o por Bernardo Arevalo El pueblo altivo de Guatemala ha salido a proteger nuestra democracia a hacer valer los derechos consagrados en la constitución que usted mismo juró defender El pueblo además ha salido a la calle a expresar de forma pacífica la ira acumulada por cuatro años de aumento en la violencia de alza en los precios de los alimentos de corrupción desbocada de crisis de salud pública de dinero robado de mentiras y de promesas incumplidas La legitimidad de estas expresiones de protesta es evidente y se comprueba por el hecho notorio de que la Policía Nacional Civil las ha protegido y defendido de las agresiones de infiltrados y de personas violentas e intolerantes Como presidente electo he reconocido esta legitimidad y alentado el ejercicio pacífico de estos derechos constitucionales Usted en cambio señor presidente ha permitido consentido y avalado que nuestra constitución sea despreciada por la funcionaria golpista que usted mismo nombró Ya no nos distraiga más El pueblo de Guatemala ya decidió que quiere un cambio Estamos listos para iniciar el futuro Su carta es un intento de engañar al pueblo de Guatemala para dividirnos y confrontarnos y llevarnos a una situación crítica de la cual usted es el principal responsable Ya basta Le ha infligido demasiado daño a este pueblo los últimos cuatro años No hay justificación para seguir haciéndolo en los 95 días que le quedan en casa presidencial Usted doctor Yamatey tiene en sus manos la llave que puede desarmar esta crisis Escuche al pueblo Deje de evadir su responsabilidad Utilice su posición para denunciar las acciones ilegales y espurias de los funcionarios corruptos del ministerio público Y solicite a la señora Consuelo Porra la renuncia al cargo de fiscal general Frene el asalto a la democracia Por mi parte con el objetivo de contribuir a salir de la crisis a la que usted nos ha conducido Estoy en plena disposición como presidente electo de acompañar como testigo el diálogo mediado por la organización de estados americanos En este diálogo existen dos partes fundamentales La primera son los organizadores de las protestas las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas que han planteado sus propias demandas las cuales deben ser escuchadas y atendidas No pretenda invisibilizar el liderazgo de estas autoridades ni pretenda negar la legitimidad de sus demandas Ellas y ellos son parte indispensable de la solución Y la otra parte indispensable es usted presidente quien es la única persona que puede frenar las acciones de Consuelo Porras mediante la exigencia de su renuncia en el ejercicio de su autoridad constitucional El pueblo de Guatemala ha demostrado que está en plena capacidad de hacer escutar su voz fuerte y clara Solo hace falta que usted señor presidente escuche Gracias Gracias Gracias